Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Salió la demo y ya conocemos absolutamente toda la mayoría, la gran mayoría de las valoraciones de los jugadores. Yo me siento que estoy en pretemporada, ¿viste? Pim, indicaciones, armando equipo con pizarrón y dije, no, ¿qué pizarrón? Hay que comenzar ya, urgente armar equipos, por eso hoy voy a traer mi primer equipo de posiblemente la liga más utilizada, como es la Premier League. Un equipo medianamente accesible, digo medianamente porque en algunos jugadores con puestos claves que considero, como el mediocampo, como el 9 y demás, me voy a gastar un poquito más de monedas para comenzar lo que va a ser oficialmente la temporada nueva de FUT18. Quiero que rompan los comentarios, quiero que a lo largo del video vayanme diciendo, no SEBAS, yo me armé este equipo, dejen sus sugerencias, déjenme, ¿por qué no? ¿Qué otro equipo quieren ver? Soy muy fanático de los híbridos, soy muy fanático de algunas nacionalidades puntuales, por eso en los comentarios quiero que me digan opinión sobre el equipo que voy a armar y qué sugerencias de otros equipos quieren que traiga. Y además pido que por favor rompan el botón de likes, quiero sentir el apoyo, pero el apoyo furioso de FIFA 18 y esta nueva temporada. A lo largo del video van a ir viendo un equipo que filtre entre 75 y 80-81 como máximo, un equipo que nos va a servir para iniciar la temporada, va a ser un equipo de Premier League. Y el primer consejo clave que quiero dar es que, yo sé que es aburrido jugar contra la máquina, pero jugar contra la máquina apenas comienza el juego, te da dos cosas buenas. Primero, juntás monedas. Y otro aspecto que es sumamente importante es que vas a empezar a jugar online ya con unos 10, 12, 13, 14 partidos, por lo cual vas a estar mucho más familiarizado con el juego y no vas a dar cierta ventaja. Ahora sí, entendiendo esto, comencemos por el arco. Mi elegido es Karius, el arquero del Liverpool, un jugador que para mí es algo medio importante, que es la altura, cuenta 1,90 de altura, bien aceptable. Y dentro de sus atributos principales tiene dos que están entre 84 y 85, dos de los cuatro principales, por lo cual dije, vamos a apostar y ver qué onda. Con lo que respecta a los centrales, posiblemente sean también puestos claves en el armado del equipo, porque es el que continuamente va a estar ejerciendo la defensa versus los delanteros. Generalmente el juego se realiza por el medio, por eso acá traté de elegir bien dos jugadores franceses para además meter un link verde ahí y reforzar un poco más. Muy buena velocidad para ambos, muy buen físico, muy buena defensa, dos jugadores que en relación al año pasado bajaron su media. Mangala viene de Valencia, Souma viene de una inactividad porque debo reconocer que Souma es un jugador que me encanta, me encantaba siempre. Ya lo utilicé mucho en los juegos anteriores, pero la temporada pasada se rompió la gamba con una lesión terriblemente asquerosa para ver. Se fue al stock, bajó la media, pero yo lo banco a muerte. Ojo acá porque se enciende la alarma de nuestras monedas. Posiblemente laterales, precios por las nubes, por lo cual elegí uno regular y uno que es el primer recambio y lo están viendo. Masuaku es el jugador francés, lateral izquierdo elegido, muy buen valor de velocidad con 1.86, discreto físico, cumplidores. Masuaku fue un jugador con el que el año pasado comencé en FIFA 17, por lo cual dije, vamos de nuevo. Lo llamé, lo cité y está en la lista de convocados. Y del otro lado, del lado del número 4, Tripper. Discreta carta. En cuanto me junte unas primeras moneditas o en cuanto no juntemos un par de moneditas, creo que es un jugador a poder cambiar. Acá vamos a dejar un poquito las coins. Acá vamos a dejar un poquito las coins porque los mediocampistas son importantes para defender, importantes para atacar y donde hay que menos pijotear las monedas es en el mediocampo. Por eso este es mi mediocampo, un mediocampo con velocidad, un mediocampo con buena pegada, con buen físico. He probado a Fellaini en la beta y me he enamorado por completo de sus rulos, de su físico y de su fuerza. El año pasado en FIFA 17 fue uno de los jugadores como que decían, Fellaini, el scream la rompe. Y la rompía. Mis sensaciones son que el físico va a ser muy importante en este juego porque en la beta he probado jugadores como Bardi y me han dejado una sensación extraña, no mala, extraña. Además, punto determinante para los dos jugadores que no he probado tanto Cam como Pereira son que Cam tiene 4 de pierna mala y el animal de Pereira tiene doble 4 en pierna mala y a kills. Por lo cual me parece que es una linda apuesta. Recuerda que cuando termine este equipo, los 11 titulares, voy a plantear 3 refuerzos donde le daría a este equipo mayor jerarquía y nos permitiría darnos unos pequeños gustos y un equipo mucho más complejo. Y ahora sí, amigos, llega el punto de hablar de los delanteros. Ahí los estamos viendo. Antonio es el jugador número 9 con el que voy a elegir comenzar. Un poco por morbo, un poco por querer conocerlo, un poco porque tiene doble 4 de pierna mala. Valor de 85 de velocidad, 74 positivo de tiro y 82 de físico. Pero me ha sorprendido la posición de Antonio. Nadie esperaba, nadie esperaba su puesto de delantero y termina siendo delantero centro. Por lo cual quiero probar a este jugador y ver en relación a mi experiencia en la beta que el físico es importante y elijo a Antonio por cualquier otra alternativa que puede llegar a dar vueltas dentro de la Premier. Montero es un jugador que me gusta. Al igual que Masuaku, es un jugador con el que comencé el año pasado. Tiene doble 4 tanto en skills como en pierna mala. Valor 90 de velocidad. Muy buen dribbling con 81 y el físico es algo que voy a necesitar probar porque como dije, me parece que este juego va a tener mayor predominio de físico por encima de velocidad. Entiendo, sospecho y quiero comprobar si esto que pienso va a ser así. Entiendo que un jugador con 90 de velocidad y un 60 de físico va a ser mucho menos determinante que el año pasado. O sea, en FIFA 18 va a ser más importante tener físico que velocidad. Por lo cual con un 80, 82, 83 de velocidad y un 70, 70 y pico o 80 de físico creo que va a ser los delanteros que más van a rendir. Lo tendré que ir viendo y analizando y compartiendo con ustedes a lo largo de la temporada. Y por último, Zahao, un jugador con 90 de ritmo. 71 de tiro. Acompaña con un 86 de dribbling. Tiene 4 skills y 3 de pierna mala. Este jugador eSport tiene que tener mínimo 5 de skills porque tira Firulo a Doquier y mínimo lo merece. Con lo que respecta a las 3 posibles incorporaciones son estas 3 que están viendo aquí en pantalla. Tanto Rooney como Jaquiri como Fernandinho son jugadores que me gustaría probarlo. Fernandinho y Rooney me han despertado un morbo. Me han sorprendido muchísimo en la beta. Más que nada, Rooney era increíble lo que rendía porque, vuelvo a insistir con este tema, me gustaría que ustedes me vayan dando su opinión. El físico me parece que es determinante en este juego y Rooney sería un jugador que junto con Fernandinho y Jaquiri podría sumarse a este equipo y aportar mucho. Amigos, hemos llegado al final del video. Recuerden suscribirse al canal y dejar un like. Quiero máximo apoyo para este video. También recuerden que en los comentarios me pueden decir qué otro tipo de equipos. Quiero meter un híbrido. Seguramente el próximo video sea un híbrido por lo cual, tírenme híbrido de acá y de allá, híbrido de países este y lo otro y vemos qué puede salir. La pretemporada está en marcha y la temporada está por comenzar en breve. Chau, chau.